Haberte conocido Para mí fue una hermosura Pero ahora que te vas Será toda una locura Porque yo aún te quiero Pero tú no me comprendes Y ahora ya solo nos queda Más que estarle con los dos Siento que he sido el culpable De destruir la relación Pero tú no me comprendes Y ahora ya solo nos queda Más que decirnos adiós Solo te pido un favor Que nunca te olvides de mí Por mi parte yo te digo Jamás me olvidaré de ti Porque siempre yo te llevaré En mi alma y en mi corazón Porque siempre para mí serás La más bella en el amor Y si es posible volver a convivir Y olvidar lo que ha pasado por mí Quizás yo te pueda ayudar A volver a sonreír Pero si tú por tu parte No quieres saber más de mí Yo por mi parte me alejaré de ti Para que tú puedas Vivir más feliz Porque siempre yo te llevaré En mi alma y en mi corazón En mi alma y en mi corazón A volver a volver a sonreír Pero si tú por tu parte No quieres saber más de mí Yo por mi parte me alejaré de ti Para que tú puedas Para que tú puedas Vivir más feliz